Hola que tal amigos soy Daniel y pues vamos a reaccionar a no pierdas la fe de 2H 2019 así que vamos a ponerla y vamos a reaccionar así que suscríbete a este canal mexicano reacciona a no pierdas la fe de 2H music les dejo sus enlaces de este video en la descripción y al final y obviamente las redes de 2H sale reaccionó porque es mi compa y me gustó su video y dije vale la pena reaccionar va el intro muy bien yo les digo cuando ya chulada de muro muy bien no pierdas la fe va una 2 muriales muy buena los murales perfectos vina excelente edición no pierdas la fe perfecto los murales del 1 fue grabado en san felipe del progreso el video obviamente y los murales los puedes ver en san felipe del progreso muy buena expresión muy buena expresión tiene buen ritmo cambia de voz a tristeza angustia en un buen tono muy bien la verdad esta rifado la falta la falta las tomas y acercamientos perfecto quien haya grabado la cámara lo hizo muy bien muy bien muy bien cámaras esmeralda cortez pérez juana díaz quintero sacaron 10 los bloppers o que son son como detrás de cámaras o bloppers las indicaciones todo en orden dice muy bien con su maquinoff rap records la indicaciones tras de su maquinoff se acabo así que así que te dejo sus redes ya estas escuchando mi cancioncita el final de los videos te dejo sus redes es una pequeña reacción que le hago es un gran amigo entonces me gusto su video cuando lo vi y dije debo reaccionar y espero que algún día hagamos una colaboración después de 8 años que no se suena así que recuerda que estas en el canal de Daniel Velasco Ferroso suscríbete y nos vemos hasta el siguiente video